Hablando de las muchachas Nadie se pone de acuerdo A unos les gustan gordas A otros pollos muy tiernos Si un amigo me pregunta Que como es mi prenda amada Pensando en mi muñequita Tan solo respondo yo Ni tan honra ni tan pata Que no sea tan amiguera Con principios muy morales Y que mucho a mi me quiera Cariñosa, comprensiva Siempre novia, siempre amante Muy buena pa' la cocina Pero más para el amor Hablando de las muchachas Hay por demás discusiones Que si una potranca es dócil O tiene mil pretensiones Por eso te recomiendo Que ponga mucho cuidado A los mensajes que manda Tu sufrido corazón Ni tan gorda, ni tan placa Que no sea tan amiguera Que no sea tan amiguera Que no sea tan amiguera Cosa comprensiva, siempre novia, siempre amante, muy buena para la cocina, pero más para el amor. Chido, 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 chon, aquí les va este gandalla, muy bueno para el vacilón. Chido, 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 chon, si usted quiere conocerme, póngame mucha atención. Chido, 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 chon Aquí les va este gandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Vasco chicle, pego duro, tengo chavas de a montón Fumo en pipa, viajo en bici, y a los lanzas doy cordón Tomo tequis, doy propina, y me bailo en rock and roll Si mis cuates tienen broncas, yo soy referente box Chido, 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 chon Aquí les va este gandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Voy al cine, voy al teatro, tengo primo luchador Fumo en pipa, viajo en bici, a los lanzas doy cordón Doy consejos, doy saludos, y esquinazo al cobrador Hago rifas, hago tantas, pero nunca soy fiador ¿Qué será? Lo que tienen los dientes de poncho ¿Qué será? ¿Qué será? Que uno a uno se le van cayendo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué será? Lo que tienen los dientes de poncho ¿Qué será? ¿Qué será? Que uno a uno se le van cayendo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué le, qué le pasa a poncho! ¿Qué le pasa a poncho? ¿Qué le pasará? La cara se le puso negra Como supe poncho con la cara en chat Tanto que le gusta el trago Y el doctor le dice que no beba más Pobre, pobrecito poncho Pobrecito poncho ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué será? Lo que tienen los dientes de poncho ¿Qué será? ¿Qué será? Que uno a uno se le van cayendo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué le, qué le pasa a poncho! ¿Qué le pasa a poncho? ¿Qué le pasará? La cara se le puso negra Como supe poncho con la cara en chat Tanto que le gusta el trago Y el doctor le dice que no beba más Pobre, pobrecito poncho Pobrecito poncho ¡Qué barbaridad! A las pipis y cañas A las pipis A las pipis Con sus cañas Que la gañas, que la gañas Tienes tú A las pipis, a las gañas, a las gañas, a las gañas, a las pipis A las pipis, con sus gañas, que la gañas, que la gañas quieres tú A las pipis y gañas, a que jugaremos la mano cortada, quien la cortó A las pipis y gañas, a que jugaremos al rey y la reina o al gallo pachón A las pipis y a las gañas, a las gañas, a las gañas y a las pipis A las pipis, con sus gañas, que la gañas, que la gañas tienes tú A las pipis y cañas A las pipis y cañas Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mi solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Como mil quinientas veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Como mil quinientas veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Ni uno de los tres pasamos Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mi solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Como mil quinientas veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que yo me compré un porrón, pompón, pompón, de ron, poppe y en necito También me compré un porrón, pompón, del ron que es mi favorito Pues el ron, pompé y el ron, pompón, me dan ambiente bonito Porrón, pompón, pín, porrón, pompón, pao Corrompompin, corrompompau Que yo me compre un porrompompón de rompope y enesito Que yo me compre un porrompompón de rompope y enesito También me compre un porrompompón del ron que es mi favorito Pues el rompope y el rompompón me dan ambiente bonito Corrompompin, corrompompau Corrompompau, corrompompau Corrompompin, corrompompau Corrompompau, corrompompau Corrompompin, corrompompau Corrompompau, corrompompau Corrompompin, corrompompau Corrompompau, corrompompau Por favor no fijas demencia, cada vez que te hablo de amores Tú le haces siempre al tío Lolo y me dejas hablando solo Por favor no fijas demencia, muchachona de mis desvelos Tú motivas siempre mis celos, cuando así me das el cortón Por favor no fijas demencia, cada vez que te hablo de amores Tú le haces siempre al tío Lolo y me dejas hablando solo Por favor no fijas demencia, muchachona de mis desvelos Tú motivas siempre mis celos, cuando así me das el cortón Tengo que estar a las vivas, aquí donde tú me ves Pues te siguen los moscones, porque estás muy dos que tres Tengo que estar a las vivas, pero dejarte jamás Si me ganan el mandado, llora y llora, me verás Tú no quieres responder nada, en apego de tu decencia Y tan solo fijes demencia, cada vez que te hablo de amor Por favor no fijas demencia, cada vez que te hablo de amores Tú le haces siempre al tío Lolo y me dejas hablando solo Tengo que estar a las vivas, aquí donde tú me ves Pues te siguen los moscones, porque estás muy dos que tres Tengo que estar a las vivas, pero dejarte jamás Si me ganan el mandado, llora y llora, me verás El lamento del cornudo, caramba, como me divierte Todo el mundo está enterado, caramba, menos el paciente El lamento del cornudo, caramba, como me divierte Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes Tiene un amigo en casa que lo entretiene Y cuando viaja, se la mantiene Y cuando se va lejos se queda adentro, cuidando todo Siempre contento El lamento del cornudo, caramba, como me divierte Todo el mundo está enterado, caramba, menos el paciente El lamento del cornudo, caramba, como me divierte Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes Le llaman su señora de madrugada Y no contesta la condenada Y cuando vuelve pide explicaciones Recibe gritos y pantalones El lamento del cornudo, caramba, como me divierte Todo el mundo está enterado, caramba, menos el paciente Y el lamento del cornudo, caramba, como me divierte Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes Porque a los cornudos le sobra calcio hasta en los dientes María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga a la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga a la gente Que María Cristina me quiere gobernar Nos vamos a la playa Sí señor Que súbete en el coche Cómo no Jugamos en la arena Sí señor Que quídate la ropa Cómo no Nos vamos pa' la playa Sí señor Que metete en el agua Cómo no Jugamos con las olas Sí señor Que quítate la ropa Cómo no María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga a la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ahora María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga a la gente Que María Cristina me quiere gobernar Nos vamos a la playa Sí señor Que súbete en el coche Cómo no Jugamos en la arena Sí señor Que quídate la ropa Cómo no Nos vamos a la playa Sí señor Que métete en el agua Cómo no Jugamos con las olas Sí señor Que quítate la ropa Cómo no Que bañate Miguel Era Pablito el canibalito El negro Jorge era su papá En dos semanas no habían comido Ni tenían carne para cenar Era Pablito el canibalito Y el negro Jorge era su papá En dos semanas no habían comido Ni tenían carne para cenar Era una rubia Era una rubia muy bien formada Con unas curvas a todo dar Ahí en la playa estaba acostada Donde las olas vienen y van Era una rubia muy bien formada Con unas curvas a todo dar Ahí en la playa estaba acostada Donde las olas vienen y van Que rica güera Mira papá Nos la llevamos para cenar Con esas carnes aramaba Rico guisado pasa a rodear Hijo de mi alma Dijo el papá Esa güerita A la casa va Pero dejarte Para cenar Nos comeremos A tu mamá Que rica güera Mira papá Nos la llevamos Nos la llevamos Para cenar Con esas carnes Para mamá Rico guisado Va a saborear Hijo de mi alma Dijo el papá Esa güerita A la casa va Pero dejarte Para cenar Nos comeremos A tu mamá Te prometiste un besito Y otros más Que yo quisiera Me juraste que algún día Tú serías Para mí Me dijiste que serías Todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme Y esto yo te respondí No le hace que No le hace que Le aunque Acabo que con que No le hace que Con que Acabo que le aunque No le hace que Le aunque Acabo que con que No le hace que Con que Acabo que ya 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 Me prometiste un besito y otros más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que le aunque No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que ya, ya, ya Din 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 don, que tremendo vacilón Din 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 don, allá viene el carretón Din 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 don, que tremendo vacilón Din 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 don, allá viene el carretón Din 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 don, que tremendo vacilón Hacen los del carretón, que maneja Don Lupón Allá viene Lolo y León, con tremendo tambachón Uno cobra la basura y otro vende camarón Allá viene la tía Chepa, con tamaño cubetón Va sacando la basura, que ya viene el carretón Sácate esa cama vieja, saca ese viejo colchón Apúrate ya mi negra, que ya viene el carretón Din 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 don, que tremendo vacilón Din 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 don, allá viene el carretón Din 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 don, que tremendo vacilón Din 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 don, allá viene el carretón Hasta el negro saguaripa, va gozando mi canción Por toda la calle Ocampo, Ulevar y Malecón Te invito a mi fiesta, mi negro José Te invito a mi fiesta, mi negro José Va a estar muy bonita, va a estar Chicoche Va a estar muy bonita, va a estar Chicoche Fiesta Fopezitos Fiesta Fiesta Donde hay sabor hay fiesta Fiesta Fabiacitos Fiesta Donde hay sabor hay fiesta Música Te invito a mi fiesta, mi negro José Te invito a mi fiesta, mi negro José Va a estar muy bonita, va a estar chico, ye Va a estar muy bonita, va a estar chico, ye Fiesta, suavecito Fiesta, donde hay sabor hay fiesta Fiesta, suavecitos Fiesta, donde hay sabor hay fiesta Fiesta, suavecitos Fiesta, donde hay sabor hay fiesta Fiesta, suavecitos Fiesta, donde hay sabor hay fiesta Me dejaste solo, Rosalvita conseguida Te llevaste todo, dejándome las heridas Te dejaste solo, Rosalvita conseguida Te llevaste todo, dejándome las heridas Ha pasado el tiempo y puedo recordar la historia De nuestro romance que llevo yo en mi memoria Ya ha pasado el tiempo y puedo recordar la historia De nuestro romance que llevo yo en mi memoria Te llevaste todo, Rosalvita conseguida Me dejaste solo, Rosalvita conseguida Te llevaste todo, dejándome las heridas Ha pasado el tiempo y puedo recordar la historia De nuestro romance que llevo yo en mi memoria Ha pasado el tiempo y puedo recordar la historia De nuestro romance que llevo yo en mi memoria